Pero si es Ariel, Ariel está de vuelta acá al universo, que extraño, pero que tiene que ver con estos regresos y estos personajes que han estado apareciendo últimamente, hola Ariel, pero vamos a ver entonces que es lo que está comentando, dice mi amigo científico me dejó usar algunos de los minerales de la cueva en mi nuevo proyecto. Ok, seguimos con los minerales del meteorito que se estrelló y vemos que dice también, mi taller ahora tiene la capacidad de hacer realidad una idea que he tenido durante mucho tiempo, pero aún tengo mucho trabajo por delante, necesito encontrar una manera de encajar mejor su brazo en esta articulación. ¿Encajar qué? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está haciendo? Hola TatuPlayers Bueno amigos, estamos de vuelta aquí y fíjense que amanecimos con la presencia y la visita de este personaje que hace un par de años ingresó acá al universo, trayéndonos muchas novedades, los cambios empezaron a ser grandes acá en PKXD porque empezaron a incursionar los vehículos. Y ella, la administradora Ariel, es la encargada de todo lo que tiene que ver con el transporte aquí en el universo. Ella fue la que empezó a introducir todos estos medios como las patinetas, los skateboards, las motocicletas, los vehículos, hasta hoy los aviones que han llegado y todos estos tipos de transportes que vemos aquí. Ella es la representante, ella es la encargada, ella es la responsable, Ariel. Y vemos lo que comentaba, esta serie de comentarios que salen aquí tratando de entender de que va a necesitar de estos minerales que se han estado utilizando mucho en estas actualizaciones gracias al meteorito del Flickr y que va a venir algo, algo es lo que va a ser. Bueno, a consecuencia de todo esto y de la presencia de este administrador, pues obviamente la chismosita de Gobsy Grill se dio cuenta y pues obviamente también se le hizo extraño. Así que nos cuenta ella de que estuvo pues observando y siguiendo más que chismoseando. Sabemos bien que eso no es lo suyo, es la información, pero vio de que ella se acercaba así como yo me estoy acercando ahorita. Por acá, llegó hasta aquí, la siguió Gobsy Grill, así que Ariel se detuvo aquí y se quedó aquí parada. Se quedó parada media hora, se quedó parada una hora, se quedó parada dos horas y según Gobsy Grill solo se quedaba en esta posición observando, suspirando hacia el RoboZone y pensando ¿Qué es lo que se trae en mente Ariel? ¿Qué tanto estaba viendo al RoboZone y qué es lo que se trae entre manos? Bueno, después de todo esto nos comentan la chismosita de que Ariel se dirigió de nuevo a lo que viene siendo acá donde está la concesionaria, que es su casa, es su edificio, ahí está toda su base, su sede y entró. Ya en el interior de este lugar, pues Gobsy Grill pues no pudo entrar, ¿por qué? Porque estuvieron a puertas cerradas en una junta, ¿una junta con quién? Acá se encontraba Ariel y Gobsy Grill desde el cerrojo, acá vemos la imagen, desde el cerrojo de esta puerta solo apenas pudo verla a ella platicando, levantando las manos Y en una junta con otras personas, otros personajes del juego. ¿Habrá sido Admin? Yo creo que sí, obviamente es el jefe y pues todo se tiene que tomar cartas con él, tal vez hubieron otros administradores Pero lo poco que pude escuchar es que estaban hablando acerca de algo grande. Ella es la creadora de todos los medios de transporte, los vehículos y estaban preparando algo gigantesco, algo enorme Un medio de movilidad enorme. Pero si volvemos aquí a ver esta información que nos da el administrador, vemos acá que habla de los minerales En el segundo texto habla acerca de que su taller va a tener que hacer una idea enorme y por último dice que va a encontrar una manera de encajar su mejor brazo en esta articulación Su mejor brazo. ¿Por qué veía entonces al Robozón? ¿Su mejor brazo del Robozón? ¿Qué es lo que va a hacer? Si sabemos bien que es la encargada de los vehículos va a elaborar un vehículo ¿Un vehículo de qué? Ya tenemos aviones. Bueno, ¿será que va a ser un avión mucho más grande en donde varios jugadores puedan subirse y transportarse y pasear por el universo? O tal vez un camión de pasaje también enorme en donde pueda subirse igual muchos elementos, muchos jugadores y poder dar un paseo por acá en el universo O tal vez se trate de la articulación de un brazo viendo al Robozón de un robot gigante ¿Cómo se le llama a estos robots gigantes amigos? Se les llama mechas Los mechas son estos robots de estilo japonés, obviamente ahí donde nacieron desde hace muchísimos años Y son estos vehículos que son manejados y tripulados por jugadores, personas o algún tipo de personaje en particular Robots gigantes tripulados ¿Qué es lo que vendrá entonces? Un Robozón tal vez, un vehículo, un mecha que va a llegar al universo el cual vamos a poder tripular Obviamente y manejarlo en proporciones pues titánicas, obviamente son enormes Estos mechas existen desde hace muchísimos años, Massinger Z es uno de ellos En los titanes del pacífico igual Bueno, hay infinidad de series, animes y películas que se han hecho a favor de todo esto De estos personajes y bueno, al parecer podría ser una opción, una teoría de lo que está preparando Ariel en este universo en la próxima actualización Copsigrill nos comenta de que obviamente va a necesitar un poco más de tiempo para que pueda saber un poquito más Y traernos más información, no es chisme, es información acerca de todo esto Así que yo les aseguro de que en esta semana pues no creo que hay una actualización Yo creo que seguiremos con el mundo así Bueno, no tanto así, yo creo que ya vamos a aparecer ya sin este resto de hielo, de nieve Ya va a estar completamente normal el universo como es originalmente Y yo creo que para el siguiente spoiler de la siguiente semana Ya vamos a tener a detalle y la llegada de esta próxima actualización Que puede ser que sea de algo enorme, monumental y gigantesco Como un mecha, unos robots gigantes tripulados Esto estaría interesante y fantástico verlo en el universo Así que vamos a estar pendientes de todo esto Así que si les gustó el video pues denle like, suscríbanse y activen la campanita Para que siga llegando más información como esta amigos Nos vemos, hasta la próxima